¿Qué es la policía local? No puede seguir la ciudadanía como son. No abrir puertas y ventanas para que no entre oxígeno a la vivienda y se propague el fuego. Intentar salir lo antes posible utilizando, si vemos que el humo nos afecta, un pañuelo mojado, una toalla mojada, etc. Aquí quiero dar dos consejos primordiales. El primero, la mesa camilla, la falda camilla y el brasero no pueden ir de la mano, es muy complicado. Las personas mayores, sobre todo, tienen un problema de movilidad y las faldas de camilla suelen prenderse inmediatamente tan pronto tengan un poco de contacto con los braseros. Y después tenemos la otra parte, que es otro de los problemas que tuvimos en el último incendio, y es fumar, que ya de por sí es malo, fumar en la cama o en el sofá quedándose durmiendo. Esto es también otra cosa de las que pasó. Si vamos a fumar, por lo mejor es separarnos de los lugares donde pueda haber tela, donde pueda haber madera, y si encima sabemos que nos vamos a quedar durmiendo por la siesta, es no acostarnos en el sofá. Pero principalmente son dos cosas. No abrir puertas y ventanas para evitar que entre oxígeno a la vivienda, salir lo antes posible y, evidentemente, avisarnos con toda la antelación para poder nosotros trabajar con los bomberos. Nosotros que llevamos un equipo autónomo de oxígeno, pero nosotros hay que reconocer que no estamos preparados para entrar a una vivienda en el caso de fuego. Lo hacemos y, de hecho, se hizo para salvar a una persona que al final quedó intoxicada por el humo, pero no fue a más. Pero nosotros no tenemos unos equipos para poder entrar, no tenemos vestuario, no tenemos los cascos que tienen los bomberos ni tenemos su formación. Por lo tanto, vuelvo a incidir. Faldas de camilla, braseros y fumar y sofá son binomios que no podemos dejar pasar por alto y hay que incidir en este tema. Gracias por ver el video.